¡Páralo! ¿Dónde va? Así es Pablo, Pablo, en estos momentos al Garaví, al Boroto, aquí en estos instantes en el sector del Cacao, donde padres de familia han capturado un supuesto robachico. Miren, en estos momentos nuestro compañero le está dando persecución a unos vehículos de la Policía Nacional, quienes han salido por otro costado, porque no nos han dejado captar imágenes en estos momentos. Pero vea usted, aquí hay gran alboroto, porque los padres aseguran que este hombre andaba rondando por todo este sector. Dennis, vamos a ver, quiero platicar con la gente, venga por acá. Vamos a ver, quiero saber lo que me dice la gente por acá, para poder entender qué es lo que ha pasado. Vamos a ver, voy a platicar, miren lo que está ocurriendo en estos momentos acá, al interior del Centro Básico, el Cacao. Voy a platicar por acá, extra cámara, bueno, han capturado a esta persona, ¿cómo le han dado? Si no, desde la mañana, él vino aquí sospechoso y volvió, porque hay dos turnos aquí, va. Último momento. Y no quieren dar información. Ok, pero ustedes lo agarran porque al parecer andaba ofreciéndole qué cosas a los niños. No, no tengo esa información, pero sí. A ver, vamos a ver por acá una madre. A ver, cuénteme, ustedes son de los padres afectados. Sí, él andaba con una manchila diciendo que solo iba a entrar a darle globos a los niños. Ajá. Y se supone que es un colegio porque tienen que permitir hombres en el colegio. Ah, pero entonces le permitieron el ingreso. Pues él entró, nosotros las madres salimos y él se quedó en la escuela. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de la porrita? Yo estaba ahorita ahí en la escuela porque venía a dar a mi hijo. Y mire, yo, me están diciendo, están robando los niños, hijo de puta. Vine yo y le dije, vine yo y le dije, enseñar algo que demuestra que es del gobierno. El maje no quiso enseñar nada. Entonces vine, lo metieron a la dirección y no dijo nada. Entonces yo le dije a la profe, profe, dé una orden que él demuestre, no quiso. Entonces vine yo y me pegué atrás de él. Y él se metió al pasaje donde yo vivo. Y ahí volví a proceder. Entonces nosotros lo persiguimos, lo agarramos y lo vinimos a hacer para ello. ¿Aquí entre todos los pobladores le dieron captura a ustedes? Sí, sí. Ahora le pregunto, vamos a ver, por acá, otra de las madres de familia. Ustedes de igual manera se unieron para darle detención. Claro que sí, y con los maestros, ahí lo metieron a la escuela. Óigeme, pero veo yo que se lo han llevado de manera clandestina. ¿Aquí qué pasa? Pues no sé. Ahí la policía, no sé. ¿Qué pasó con las clases? ¿La suspendieron o qué pasó? No, las maestras siguen dando clases. Sí. Solamente ustedes ya lo dejaron acorralado adentro de la escuela. Ajá, sí, por mientras llegara la policía. Bueno, vamos a ver, pregunto por acá, ¿cómo era este hombre? ¿Cómo es este hombre? Pues, ahí sí no... ¿Cómo era este hombre? Ese hombre ha venido aquí dos veces ya con... Ha venido dos veces sospechosamente aquí con ese pretexto de que va a ser un show de niños, de payasos y toda la cosa, cosa que no se la creemos. Y aquí nosotros nos pusimos de acuerdo que no vamos a permitir que se desaparezca un niño de la colonia. Porque lo vamos a agarrar y no lo vamos a perdonar. Porque me ha circulado en redes sociales algo así de una banda también de robanillos. Me imagino que esto es lo que les ha ahuyentado a ustedes, los ha puesto así. Sí, sí. Sí, prácticamente todos los años se ha venido dando esto de robanillos. ¿Aquí han tenido ustedes alguna experiencia aquí en este sector? No, aquí no, porque no lo hemos permitido. Bueno, esto es lo que está... Vamos a ver otra madre por acá. En la colonia Pepe Lobo se llevaron un niño desaparecido y dicen que apareció sin órganos al niño. Ajá. Sí. ¿Ustedes acá, este hombre, a ver, cuénteme, ya lo habían visto acá, dice? No, en la mañana dicen que vino. La foto, aquí está la foto, ve. Aquí, ¿cuál es? Vamos a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver, ¿cuál es? El niño, los que lo vieron. Este. Espérense, espérense. Vamos a tratar de calmarnos para poder enfocar bien. ¿Quién lo identificó? Vamos a ver, voy a platicar con un padre acá. A ver, muéstrame el teléfono porque es que no me deja. Ok, este hombre, ¿cómo lo identificó usted? A ver, cuénteme. Ahí en el portón, cuando estaba ante el mismo suéter, le ando una mochila negra. Y el suéter negro, este es el mismalito. De llevarse los órganos. Ok, este, este hombre que está acá, a ver, es que aquí hay cuatro en esta foto. Y esta foto, esta foto, ¿de dónde la sacó usted? A ver, cuénteme. Me la mandó una amiga que están derrubando a los niños, era esta. Ok, ¿y usted asegura que este hombre que está aquí es el que se llevaron? Sí, este, este igualito, mírelo, eh. Igualito a él es. ¿Le proporcionó algún nombre a la profesora aquí? Sí, él mismo, él mismo. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo, es el mismo. ¡Corre! Bueno, es el mismo, me dicen acá. Bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Don Eduardo, Pablo, Ariela, hay gran conmoción acá. Y es que, como les digo, ha circulado en redes sociales esto de una banda de robaniños. Y aquí él ha visto que nos dieron todos los pobladores. Porque, mire, aquí han salido todos los pobladores asegurando que efectivamente, pues, habían capturado a esta persona al interior de este centro escolar. Nos vamos a movilizar en estos momentos hasta la primera estación policial porque se han llevado a este hombre. Se lo llevaron, pero no quisieron mostrarlo para saber cuál es la versión que tienen las autoridades respecto a esto que ha causado gran algarabía exactamente aquí en el centro básico. El Cacao, ubicado en el sector de este mismo nombre. Así que, en breves instantes, un nuevo contacto ya con la reacción de las autoridades policiales. Con el Toro Mengíbar, regresamos nuevamente a este estudio.